Hola, ¿cómo están amigos de Telemundo Houston? Soy Cindy Burbano con el calendario comunitario. Le cuento que el Ayuntamiento de la Ciudad de Houston nos invita a la iluminación de su árbol navideño este próximo viernes 30 de noviembre. Usted y su familia podrán disfrutar de música, juegos artificiales y del árbol de, escuche bien, 63 pies de altura. Todo esto se llevará a cabo en frente de la Alcaldía de Houston. Yo me despido, eso es todo por mi parte, pero los recuerdo que los espero mañana en Breves AM en punto de las 6.26. Recuerde que juntos somos Telemundo.